muy buenas a todos soy leillo y esto es un vídeo para mi canal como podéis ver estamos ante exo cross exo cross para aquellos que no lo conozcáis es un juego de simulación con unas físicas muy muy potentes y que ha sido desarrollado por orontes games orontes games probablemente muchos lo conozcáis porque hace unos años lanzaron al mercado un juego que se llamaba drag un juego que tenía pues un motor de físicas y gráfico propio que crearon pues estos dos desarrolladores estos dos hermanos los hermanos thorsten y christian volkers y bueno pues gracias a que hicieron un trabajo fenomenal pues la gente de air racing compró el estudio y ahora trabajan pues dentro del estudio orontes games pero trabajan para air racing y bueno pues nada acaban de lanzar hoy mismo este exo cross que como os digo pues es extra que acaba de salir pues del proceso de early access de acceso anticipado y nada vamos a jugar un ratito para que veáis cómo cómo funciona este exo cross que es un juego bueno pues como os decía antes de simulación aunque con toques muy arcade físicas de simulación y jugabilidad arcade bueno podéis ver esta es la pantalla principal y en ella pues os encontráis los diferentes modos que tenemos a la hora de jugar pues a este exo cross el primero bueno pues es el campeonato después tenemos una serie de desafíos tenemos el modo de carrera rápida modo de contrarreloj y por supuesto pues podemos jugar carreras online luego hay eventos especiales cada cierto tiempo y en el garaje pues si no me equivoco veremos los diferentes coches que tenemos y aparte de eso bueno pues también podemos pintarlos con nuestros colores personalizados después también pues tenemos un modo teatro donde bueno pues tenemos los diferentes escenarios que tiene el juego que nos muestran pues en vídeos donde de modo de modo cinemático podemos ver un poquito pues como como son esos circuitos el tipo de terreno que es y demás bueno pues vamos a empezar por el principio vamos a jugar un campeonato yo os aviso no he jugado aún vale he jugado al anterior a drag con el gol estaba en early arces y he jugado sin mentiros nada la última que jugado debió ser hace dos o tres años o sea que no sé qué es lo que me voy a encontrar supongo que será un trabajo excelente como suele ser habitual pues con estos dos desarrolladores y vamos a ver qué tal funciona este exocross antes drag vamos allá vamos a jugar al campeonato entramos luego de racing hay racing para quien lo conozca pues es un juego de simulación pura y dura que está centrado pues en la competición online y no 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 un cambio climático alrededor, construyó una sociedad más saludable y más sustentable. Todos los grandes cosas. Pero los de nosotros que amamos de la carrera, bueno, perdimos el contacto con su espíritu. Cuando los dispositivos de transporte personales salieron, y la carrera de carrera de carrera era todo lo que nos faltaba, las caras y las carreteras no conectaban con nosotros como ellos solían. Es difícil para carrera de carrera de carrera de carrera, cuando nunca se sentía lo que estaba simulado. Eso es cuando alguien tenía la idea broma de carrera de carrera de carrera de carrera. Eso suena crazy, pero ¿qué buena idea tiene en la primera vez? Y es así que acabamos de encontrar Proteus, el planeta que se convirtió en un gran campo de carrera. En la época en la que pensamos que hemos visto todo lo que hay que ver, fue la prueba que no hemos visto nada. Y pronto, una nueva generación de estrellas emergieron. Bueno, pues nos acaban de explicar un poquito la historia de qué va este Exocross. Pues a ver si es verdad, a ver qué tal. Yo casi estoy seguro de que va a estar muy bien, porque la última vez que había jugado, ya hace años, cuando aún estaba en Early Access ya me parecía una auténtica pasada, y ahora, bueno, pues supongo que será igual. Estos son los diferentes circuitos que podemos correr en el modo campeonato. Vamos a jugar un par de carreritas a ver qué tal. Y nada, vamos a iniciar el campeonato en Speed Ring Forward. Vamos allá. Bueno, como podéis ver, tiene unos gráficos muy buenos. El rendimiento por ahora, por lo que se ve, es excelente. Os comento, estoy jugando con volante, con mi G29 famoso, que siempre estoy hablando de él. Y tengo un force feedback bastante, bastante, bastante bueno, por no decir muy bueno, que tiene una sensación muy buena de los baches, de los giros que realizas y demás. También noto que, para mantenerte dentro de lo que es la pista, hay que hacer bastantes correcciones. Estoy moviendo el volante constantemente, para evitar que se me vaya el coche a Cuenca, vamos. Y bueno, pues por ahora, muy bien. Sigo fijándome que el nivel de rendimiento es muy alto. Sigue a 144 frames por segundo. No sé cuál es el nivel de detalle que tengo seleccionado, pero no he tocado nada. Está con el que viene por defecto y como podéis ver, pues funciona de maravilla en este motor que probablemente, bueno, pues muchos de vosotros sabéis que ha sido desarrollado por dos personas, como os decía antes, pero enteramente en Linux. Por lo tanto, pues se supone que está súper, súper optimizado para nuestro sistema operativo. Bueno, pues por ahora estamos adelantando coches. No es fácil, la verdad, pero me gusta. Fijaos en el detalle de cómo se va ensuciando poco a poco el coche. Eso está muy currado. Y también he de decir que la última vez que había jugado, pues si no recuerdo mal, no había todos estos adornos que se ven ahora, estas vallas publicitarias y señales y demás. No estaban, no estaban en el juego. Esto es algo completamente, completamente nuevo. Me gusta mucho, como os decía, la sensación del force feedback en el volante. Entonces, permite sentir muy bien lo que son las imperfecciones del terreno. Que por cierto, para poder utilizarlo, el volante, es necesario... Es que, perdonad, pero tengo que corregir aquí y cuesta, ¿eh? Bueno, hay que hacer bastante contra volante para tomar las curvas un poquito rápido. Bueno... Pues no sé qué os estaba comentando. Bueno, seguramente ya se me ocurrirá más adelante otra vez. Y bueno, lo que os dije hace un momento. Perfectamente. Llevaba como dos o tres años sin jugar a este juego. Y bueno, pues al terminar la carrera, pues sigue saliendo el mismo... El mismo iconito diciéndote, pues... Como lo has hecho, has terminado en tercera y te dan la medalla de bronce. Supongo que, bueno, a medida que vas avanzando, vas aprendiendo a conducir un poquito mejor. Y... Pues cada vez será más sencillo. O no, no lo sé. Vamos entonces a continuar. Bueno, no sé qué bandera tengo ahí. Supongo que eso se podrá cambiar más adelante. Y vamos a continuar en la siguiente carrera. Aquí parece que tenemos un bioma ligeramente diferente. Tenemos la posibilidad, por supuesto, de cambiar de cámaras. Podemos jugar desde la pantalla en primera persona a esta en tercera persona. Aquí, por ejemplo, pues lo que se advierte muy bien es el tema de las físicas. Fijaos las marcas que dejan las ruedas en el terreno. Cómo se mueven los amortiguadores. Cada rueda es independiente. Eso es algo que han recalcado mucho. Que las físicas, bueno, pues son bastante independientes. Y bueno, pues ahora sí nos hemos puesto de primeros. Estoy fijándome que ahí abajo a la izquierda hay un par de elementos que antes no estaban. Y uno de ellos, pues... Supongo que será la temperatura de las ruedas o el desgaste. Y el otro, pues no sé, parece carga eléctrica o algo así. Sinceramente, pues no lo sé. Creo que tiene post. Vale, acabo de pisar el freno de mano. Me parece que puedes pegar acelerones. A ver... Sí, efectivamente. Puedes gastarte... Ese pequeño depósito que, por lo que veo, se va recargando. Y que te permite, pues... Tener un poquito más de velocidad en determinados momentos. Bueno, una vez le pillas el truco, al tema de las físicas, aprendes a contravolantear. Y resulta bastante... Bastante... Intuitivo. El tema de conducir estos coches. No sé cuál es la distancia a la que tenemos al resto de competidores. Pero creo que los hemos dejado bastante atrás. Tenemos la posibilidad, por supuesto, de mirar hacia los lados, como podéis ver. Y después, por supuesto, también hacia atrás. Y veo que la barra esta... Se va rellenando con el tiempo. No sé si... Haciendo algo concreto. Supongo que se va rellenando poquito a poco, a medida que vamos jugando. Y nos hemos dado el primer piño. El primer piño de la partida. Vamos allá. Nos han penalizado. Vamos a darle un poquito de caña. Seguramente nos hemos pegado el piño en el momento menos oportuno. Al final de la carrera, cuando no tenemos tiempo para recuperar. Vamos a ver si somos capaces de adelantar a estos... A estos dos mequetrefes que llevamos aquí delante. Por lo que veo, pues ellos también pisan el acelerador. Y le meten el nitro ese. Y bueno, hemos terminado en esta ocasión. Hemos conseguido llegar de primeros. Muy... Muy guay. La verdad es que está muy guay. Me gusta mucho cómo se siente la conducción. Es una mezcla muy buena entre... entre simulación pura y dura y arcade. O sea, las físicas están muy, muy conseguidas. Es algo que realmente vale la pena probar. Y que bueno, pues ya desde ya os recomiendo. Bueno, pues estas serían las dos primeras carreras del modo campeonato. Vamos a ver ahora en qué consiste esto de los desafíos. Supongo que son pruebas que tenemos y que vamos desbloqueando poco a poco. Y se nos van abriendo, pues a medida que vamos superándolas, pues más se nos van desbloqueando otras. Vamos a probar, por ejemplo, esta primera prueba. Que básicamente en lo que consiste es en realizar tiempos. Si os fijáis ahí arriba a la izquierda, pues aparecen los tiempos que tenemos que superar para conseguir, pues, oro, plata o bronce. Vale. Vamos a ver qué tal. Le damos un poquito de caña ahora aquí. Y creo que lo hemos superado. Pero en este caso, pues con bronce. Tenemos la posibilidad de volver a empezar, por supuesto. Vamos a ver si ahora lo hacemos un poquito mejor. Y para ello, pues vamos a cambiar de vista. En esta ocasión, pues desde el capó. Tenemos una desde el parabrisas y otra desde encima del coche, por lo que veo. No es el capó. Y ese es nuestro coche fantasma. Seguimos manteniendo la misma puntuación. En esta ocasión hemos sido un poco más lentos porque se me olvidó pulsar el botón de turbo. Pero bueno. Vamos a intentarlo por última vez. A ver qué tal. A ver si lo mejoramos un poquito. Y allá vamos. Pisamos a fondo. Le damos caña con el turbo. Y a correr. Hemos tomado fatal esta curva. Muy mal. Bueno, parece que en vez de mejorar, cada vez lo hacemos peor. Bueno, pues esto sería el modo desafío. Son circuitos y tenemos que poquito a poquito, pues, ir desbloqueando. A medida que vamos superando, pues, podemos jugar otros desafíos. Vamos a probar, por ejemplo, pues, yo que sé, otro circuito diferente. Vamos a hacer, por ejemplo, uno un poquito, un poco más complicado. Este que tiene ahí un giro bestia. Vamos allá. Pulsamos el botón de turbo. Y aquí tenemos el giro bestia en el que tenemos que tirar de freno de mano para superarlo. Ya la hemos cagado porque nos hemos tropezado. Fijaos que se rompen partes del coche cuando recibimos algún golpe. Hemos roto parte del carenado. Y si os fijáis en las ruedas, pues, parece que están dañadas por lo que estoy viendo aquí. Vamos a intentarlo una vez más. Bueno, como veis, tenemos Traction Control, ABS y el otro, supongo que es el Stability Control. Supongo que todo eso se puede configurar. No, hay que frenar antes aquí. Para hacerlo mejor hay que frenar antes. A ver qué tal. Bueno, un poquito mejor que antes, pero... Seguimos siendo bronce. Nada, hay que practicar más. Leí yo, hay que practicar más. Bueno, pues esto sería el modo desafío. Que como veis, pues tiene una buena cantidad de pruebas diferentes que podemos hacer en diferentes escenarios. Ahora tenemos la opción de carrera rápida, donde podemos, por lo que estoy viendo, escoger entre diferentes circuitos. Vamos a, por ejemplo, probar este que se llama Última. Y vamos a hacer una carrera rápida, pues, por ejemplo, en este. Y vamos a escoger otro coche diferente. Vamos a ver qué tal está este Orion, que por lo que se ve, bueno, pues es un V8, 634 kilovatios. Y... Un poquito más ligero que el anterior. Vamos a ver qué tal va este. A ver si es igual de sencillo de conducir que el anterior. Supongo que al ser más potente, pues será un poco más complicado. Vamos a cambiar la vista. A ver qué tal se nos da. A ver qué tal se nos da. Bueno, fijaos que los elementos, hay ciertos elementos del escenario que se pueden destruir, como esas ruedas. El motor, la verdad es que se comporta, es una pasada. O sea, el nivel gráfico que tiene este juego, con los defectos de polvo, de luces y demás. Y que se mantenga estable a 144 frames por segundo, a mí me parece, sinceramente, una pasada. Bueno, nos acaban de dar un buen manporro. Y nos han sacado de la carretera. A ver si somos capaces de ponernos de nuevo en pista. Son tres vueltas, a ver si somos capaces de alcanzar la cola. Aquí menos mal que tiene estos peraltes en las curvas a veces. Porque si no, nos podríamos... Lo podríamos pasar un poquito mal. Bueno, ya hemos alcanzado la cola. Vamos a ver ahora si somos capaces de seguir avanzando y adelantando cochecitos. ¡No, no! Allá vamos. ¡Turbo! Bueno, el polvillo este molesta bastante, la verdad. Te pide bastante la visión. Me gustaría poderos enseñar de alguna manera la cantidad de contravolanteos que tengo que hacer para mantener el coche más o menos en la pista. Y llevar una velocidad un poco cañera, un poco elevada. A ver, obviamente no es un juego ahí súper mega exigente. O puede ser un simulador cien por cien. Pero bueno. Tiene su cosilla. Que no es un arcade puramente, eh. Y como veis la IA no... Se defiende. No lo pone nada fácil. Sobre todo en las curvas. Vamos a ver si somos capaces de pillar Al número 1 Aquí no es cuestión de darle al acelerador todo el rato Y no, hay que Aparte del tema del contravolanteo Tienes que reducir en la entrada de las curvas Y aunque no es muy exagerado el tema de los pesos Si te recuerda un poquito la conducción típica de los coches de rally En juegos como Dead Rally o Go Rally Car No es tan exagerado obviamente Pero si tiene ese aire Y bueno seguramente pues Os parecerá increíble pero este juego como os decía antes está desarrollado tan solo por dos personas Por lo menos lo que es la parte principal del juego Del diseño, de la programación, las físicas, el motor gráfico y demás A lo mejor la música o la animación que vimos antes pues no Pero lo que es la chicha de verdad del juego sí Seguro que es por eso pues que la gente de iRacing se ha fijado tanto Y ha dicho para mí Bueno pues hemos llegado de primeros Clasificación oro Y vamos a continuar Bueno pues esto sería una carrera de Una carrera rápida en la que podemos configurar pues todos los elementos de la carrera Ahora vamos a probar el modo contrarreloj Y para ello bueno pues vamos a ir a otro escenario Como sería este de Megaterra Y vamos por ejemplo pues a ir a este A este circuito Vamos a ver que tal O incluso mira este que tiene un cruce en el medio Vamos a probar el otro coche El Titán Que estoy viendo yo que es un V10 802 kilovatios O sea este es más potente incluso Y a ver que tal Modo contrarreloj Supongo que Lo que nos permite este modo Vale ya nos hemos salido Lo que nos permite este modo Ah Perdón pero es que tengo que conducir Es difícil eh Es difícil Vale Bueno el 8 que hacíamos era con un puente No nos cruzábamos Con la otra pista Es difícil Bastante difícil Supongo que influye bastante Este vehículo Seguramente al ser más potente Pues es más Más difícil de controlar Y ahora aquí tenemos que hacer un super giro Esto lo vamos a tener que repetir mil veces Me parece a mi Bueno supongo que lo que Lo que hacemos aquí es Jugar a hacer tiempos Y una vez hacemos tiempos pues Supongo que se compararán con Con nosotros mismos Por lo que estoy viendo si Y no sé si se compararán Compararán en online Si habrá como una especie de clasificación mundial Aquí vamos a frenar más Y tomar la curva con un poquito más de De cuidado Frenamos de nuevo Se nota por ejemplo Mucho la diferencia de agarre Cuando vamos por tierra Y cuando pisamos el asfalto No sé si escucháis los Claqueteos que hace el El volante Y eso que lo tengo en En suave No está muy cañero En cuanto a dureza Y en cuanto a efectos Vamos a ver si Poquito a poquito Vamos mejorando Nuestra puntuación Es difícil Y bueno por supuesto La adherencia cuando vamos Por el exterior de la pista Es mucho menor Aquí ya hemos perdido Muchísimo tiempo Estas ruedas que tenemos aquí Por el medio molestan bastante La verdad Aquí lo hemos hecho Un poquito mejor que antes Incluso a pesar de Habernos salido ahí antes Pues Hemos recuperado algo de tiempo Aquí Pulsando un poquito Aprovechando en las rectas Para luego en las curvas Poder tener un poquito más de margen Si os fijáis Si os fijáis ahí En una rueda Que iba rodando Por el camino Uff Nada Ahora la hemos cagado Volvemos otra vez Y si os fijáis ahí Nos saltó un cacho de coche Uff Uff Nada Muy mal esta Esta vuelta Bueno vamos a dar una última vuelta Cogemos carrerilla Para entrar ya A una buena velocidad Empezamos ya a frenar aquí A ver si Somos capaces de entrar En esta curva Un poquito más Más rápido Tener una buena salida Por ahora no lo estamos haciendo mejor Que nuestra mejor vuelta Supongo que ese Ese coche fantasma Es el de la mejor vuelta Que hemos hecho Y no el de la anterior Vamos a ver Bueno pues hemos mejorado bastante La verdad Hemos mejorado bastante Y hemos marcado 53 segundos En esta vuelta Bueno pues Nada Vamos a salir entonces De este modo contrarreloj Y Vamos a Ir primero Pues a uno de estos eventos especiales A ver en que consiste Supongo que serán Pues como Como el modo desafíos Pero comparándonos Pero comparándonos Con el resto De jugadores del mundo Supongo No lo sé Vamos a ver Tenemos que ir por aquí No entiendo yo No entiendo yo Muy bien esto Vamos a ver Vamos a darle un poquito de brasa Pues parece que tenemos que trepar Por aquí arriba No sé No entiendo yo No entiendo yo Por donde tenemos que ir Bueno Como podéis observar Estoy estrenando el juego Prácticamente Aunque ya haya jugado a drag Hace Hace años Ah espera Espera Ya sé lo que pasa Que tenemos que hacer esto Vale No lo veía No veía el cacho de pista Este Pues aunque haya jugado a drag A de dos o tres años Estoy viendo que el juego Pues a Aunque básicamente Bueno pues sigue manteniendo Su esencia Más o menos Sigue siendo Más o menos Sigue siendo lo mismo Pues tiene cositas que Que cambian Y que mejoran Considerablemente la experiencia Nada Esto es Mucho más difícil De lo que parece Parece que lo que tenemos que hacer Es ir Esquivando Y bueno Lo que sí que os puedo decir Es que por ejemplo Pues Este tipo de terreno Es bastante Bastante resbaladizo En comparación Con las pistas normales Vamos a reiniciarlo Vamos a intentarlo Una vez más Ya La última vez Ahora que sabemos Más o menos Que es lo que tenemos que hacer Pues Tiramos el freno de mano Tomamos la curva Y aquí Volvemos a tirar otra vez El freno de mano E intentamos Seguir por dentro Esta parte es bastante difícil Este tipo de terreno Es bastante chungo La verdad Uf Sí Muy chungo Nos hemos quedado aquí Atrapados No sé exactamente Muy bien Por donde tengo que ir A ver Por aquí Por lo que veo Bueno Por lo que veo Esto es mucho De prueba-error Ir aprendiendo Poquito a poquito Tanto los circuitos Como las físicas De los diferentes De los diferentes terrenos Y nada Por último Pues vamos a hacer una A ver si somos capaces De hacer una carrera online Por lo que veis Pues tenemos Matchmaking Donde supongo que nos meterá Con más gente Por ahora Solo hay tres personas Supongo que Eso pues Con el tiempo Pues Mejorará A medida que Vayamos Vaya habiendo Una mayor base De jugadores Muy blandito Aquí El Supongo que aquí Lo que tenemos que hacer Es marcar tiempos Y ir compitiendo Con tiempos Con el resto De jugadores Pero bueno Hay carreras también No solo es Contrarreloj O tramos En esta ocasión Pues Toca el tema De tramos Vale Vamos a ver Si somos capaces De mejorar El tiempo De 20 segundos Que tenemos En la pantalla Vamos a ver Si somos Capaces De ir reduciéndolo Poquito a poco Seguimos Con los 21 segundos 20 segundos Lo hemos reducido Un poco Pues ya se ha acabado Supongo que ahora Tendremos Otra prueba Más Vamos a ver Bueno Solo somos Tres personas Y por lo que podéis ver Podemos votar Diferentes Diferentes tipos De circuitos Vamos a probar Por ejemplo Yo que sé Pues este Que es Es el más diferente De cuantos Hemos jugado Por ahora Vamos a ver Si la tercera persona Vota A ver Ha votado Por el otro Lo has ¡Suscríbete! Este parece que también es a tiempos Que no es una carrera propiamente dicha Y nos vamos a salir ¡Nos vamos a salir! Venga, si volvemos a la pista Sin darnosla Menos mal que tengo el volante blandito Si no, con los contravolanteos Ya podía acabar lesionado Tres vueltas Bueno, podéis observar pues Más o menos son los circuitos bastante parecidos Hay diferentes rutas Y bueno, pues eso es lo que hace que haya diferentes Tramos diferentes Pero bueno, son Escenarios muy parecidos entre sí Aunque eso no quita de que estén súper currados Por lo que se ve vamos ganando por ahora Parece que se me da un poquito mejor este modo carrera En la misma curva de antes nos volvemos a salir Bueno, pues el iconito de la izquierda abajo Por lo que se ve Más que la temperatura de las ruedas Debe ser El trato que le estamos dando Si las ruedas están bien o mal Más que La temperatura Como os decía Aquí esta es la curva en la que La cargábamos siempre Vamos a ir un poquito más despacio Por lo que veo la técnica del volantazo Hacia el interior de la curva Funciona bastante parecida Como funciona en En los juegos de rally Vamos allá Vuelta número 3 Entramos cruzados otra vez en el mismo sitio Y seguimos dando vueltas A pesar de que Por lo que estoy viendo Ponga vuelta 3 de 3 Yo juraría que ya hemos dado Más de 3 vueltas Espera Aquí tenemos a un visitante Estábamos compitiendo con alguien realmente Bueno, pues vamos a A ver si somos capaces de pillarlo Me parece que no Debe ser un modo de eliminación Ahora que lo pienso Probablemente sea un modo de eliminación Y al terminar las vueltas Pues se va eliminando al anterior Al último No estoy seguro Pero debe ser algo así Bueno, vamos a jugar La última prueba online Para ello tenemos que esperar un poquito Es una pena que Por ahora solo haya 3 personas Pero bueno Como os digo yo Cuando haya más base de jugadores Probablemente pues podemos Podremos disfrutar con Con carreras más disputadas Vale, podemos votar por un vehículo Vamos a parar con este Es un vehículo más sencillito Y todo el mundo está votando por el mismo No voy a llevar yo la contraria Y ahora un circuito Me gustaría probar un circuito Un poquito diferente Este, por ejemplo A ver si somos capaces de Vale Lo que estoy viendo Se trata de De un tramo Supongo que te pondrán un tiempo Y Y durante ese tiempo Pues tendrás que hacer el tramo Las veces que sea necesario Y sacar el mejor tiempo Vamos a ver Bueno Aquí parece que vamos Un poquito por el aire En estos puentes Infinitos Un poco chungo esto Ostra Ese casi Casi se sale Bueno Hemos quedado de segundos Vamos a probar una vez más Bueno Nos hemos caído Empezamos de nuevo Aquí como veis Pues Tenemos la dificultad añadida De De que si nos salimos Fuera de la carretera Se acaba Vamos a probar una vez más Hasta que terminemos con el tiempo Estos anuncios que se ven así Me recuerdan mucho A Cyberpunk La verdad Seguimos haciendo un tiempo Inferior Parece que se ha unido A otra persona A ver si poquito a poquito Se va llenando esto Seguramente hay que aprovechar Mejor las curvas Pero es que me da miedo Al ver esas vallas Y esos precipicios Me da la impresión De que En un salto de esos Me Voy a perder el coche Y al final Y al final va a ser peor remedio Que la enfermedad Nada No bajo de los 30 segundos Bueno Pues señores Vamos a dejar aquí ya Y esto pues Es lo que os quería enseñar De Exocross Vale Os vuelvo a recordar Es un juego Con Con una jugabilidad Muy muy arcade Pero con unas físicas Bastante Bastante De simulación Unas físicas Que son muy sobresalientes Como pudisteis ver El rendimiento del juego Es excelente Los escenarios A pesar de no tener Una cantidad de detalles Asombrosa Están muy bien Muy bien hechos Son muy Muy creíbles Y bueno pues La conducción Es Accesible Pero exigente A la vez Y bueno pues Nada Desde aquí Recomendaros Que si podéis Haceros con este juego Pues Sinceramente No No quiero que os arrepintáis Vale Creo que Se consigue una buena base De jugadores Puede llegar a ser Muy muy divertido Y puede estar muy bien Aparte El tener Detrás Una compañía Como la que es Air Racing Seguramente Pues Hará que Que bueno pues Aparte Este más De estar más Promocionado el juego Pues seguramente Pues Disponga de más recursos Para tener Mejores servidores Y probablemente Pues Desarrollos posteriores Que mejorará Incluso más Lo bien que está Ya el juego De por sí Y nada más Esto sería Todo lo que quería Enseñaros De exocross Que como sabéis Pues antes Era el juego Que estaba en acceso anticipado Y que se llamaba drag Y que A que salió hace unos Unos añitos ya Si os gusta Este vídeo Pues os agradecería muchísimo Que por favor Le dierais a like Si queréis hacer Cualquier tipo de comentario Pues ahí debajo De la descripción Podéis hacerlo Y yo Pues estaré encantado De leerlo Y de contestarlo Y por supuesto Pues si te gusta El contenido De mi canal Te agradecería muchísimo Pues que te suscribieras Y marcaras La famosa campanita Para que cada vez Que haya Pues algún directo O algún nuevo vídeo Seas el primero En enterarte Y poder disfrutar De este vídeo Y nada más Con esto me despido Y como siempre os digo Hasta la próxima Chao, 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 chao Nos vemos